Después que hemos hecho ya el diagnóstico de la onicomicosis o de la dermatofitosis también, pues vienen los tratamientos. Hay tratamientos que son tópicos, hay tratamientos que son también orales. Cuando el médico le indica que debe ser acompañado por un tratamiento de láser para las uñas, pues nosotros tenemos aquí una máquina bien moderna, una máquina muy efectiva para nosotros hacer los trabajos en las uñas de los pies. Es una máquina de láser y la función del láser básicamente, pues es de preparar la uña para recibir el tratamiento. Nosotros utilizamos los láser, lo utilizamos para destruir también las esporas de los hongos. Aquí estamos haciendo un tratamiento del láser en las uñas. Podemos utilizar el láser para trabajar la parte superior de la uña. Utilizamos la parte superior de la uña. De esta manera y también podemos utilizar el láser para trabajar por la parte inferior, es decir, por la parte subjungueal, es decir, por debajo de las uñas. Utilizamos también el láser. También el láser tiene otros propósitos. Hay otras funciones también. Podemos eliminar cicatrices, podemos eliminar vellos indeseables que usted tenga en los pies y también, pues, podemos eliminar tatuajes. A veces hay personas que se hacen tatuajes y no quieren continuar con ellos y también con esta máquina de láser nosotros podemos eliminarlo. Pero donde más frecuenciente lo utilizamos es en la parte de las onicomicosis o de las infecciones por hongos en las uñas de los pies.